Buenas tardes Tortugueros de Corazón Estamos en la página oficial del Tortugueros de Corazón Cuaucla Morelos Pasa y dale un me gusta Recuerda que siempre está en la descripción También el Facebook Y Mi Instagram Oficial Les comento que hoy vamos a hablar de Vitafor A ¿Por qué Vitafor A? Vitafor A tiene bastantes vitaminas Vitamina A D3, B12E Riboflamina B1 C K Y otras Entre otras Esto le ayuda bastante a nuestro A nuestra tortuga Y más la vitamina A Que realmente es la que Luego les hace falta Y por eso se nos enferma de edema de ojo Y duerme Esta cosa Realmente quiero enseñárselas Es un polvo Y realmente huele a dulce No se lo vayan a tragar Realmente huele a dulce Lo que nosotros vamos a hacer Es tomar una pieza de pollo Y untarla Esto va a hacer que se vuelva amarilla Esto cuando queda en el agua Es amarillo Igual puedes hacer un baño Con vitafor para tu tortuga Cuando es chica Para ayudarle con su Incluso cuando es grande Pero se requiere más vitafor Y más agua Eso más adelante se los voy a enseñar Tú echas tu pieza de esto De pollo Obviamente crudo Y se lo das a tu tortuga Y esto hace que se coma el vitafor Que es mucho mejor Que daslo bebido Y mucho más fácil Y esto hace que Todas esas proteínas Nos ayuden Y ayuden a tu tortuga Esto realmente ayuda Bastante Cuando incluso Cuando están enfermas Es cuando se les enseña A darles el baño De vitafor Que más adelante Se los voy a enseñar Como por el momento No Así que chicos Este me costó 150 No Perdón 120 Este 120 Y es de medio kilo Hay sobrecitos De 9 pesitos Que traen 10 gramos Es suficiente Y bastante Obviamente No se lo vas a dar Todos los días Intenta dárselo Una vez al día Cuando haya cambios De clima También Bruscos Por ejemplo En este momento Aquí en mi casa Había sol Y Puff Se cayó El sol Y bueno Hubo Y bueno Este hubo Hubo un cambio Brusco de temperatura De calor a frío Así que En esos momentos Es cuando hay que darle Si es que no está enferma Y cuando está enferma Es preferible También darle de esto Recuerda que Uno de los consejos Que te dan Para el edema de ojo Es aclarador de ojos Que es lo que nos va a ayudar A limpiar Y abrir el ojo Y la vitamina A En los ojos Bueno Esto es el Tortugoro De corazón Suscríbete Comparte Deja tu comentario De tus dudas Preguntas Y temas De los que quieres Que hablemos Segundo Igual La continuación Del Betafor Que va a ser El baño de Betafor Va a ser En el siguiente video Hasta la próxima Bueno Antes de terminar El video Les voy a enseñar Como montar El Betafor Y vamos a ver Si Atos Se lo comen Digo Vamos a ver Porque realmente Nunca les he dado De estos No he tenido La necesidad Porque realmente Han estado Muy sanas Mis tortugas No se espanten Si se pinta El pollo Porque esta cosa Es amarilla Ya Ya hubo cambios Si se dan cuenta Ya se pintó Yo no se los doy Bueno Nunca se los he dado Pero no se los voy a dar Ahorita Luego Voy a esperar A que el Betafor Entre dentro Del pollo Y ya De hecho Hasta mis dedos Cambiaron de color Sinceramente Si se me antoja Probarlo Porque huele Dulzón Huele rico Subtitulado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.